Hay un nuevo millonario en la NFL y es Trevor Lawrence, acaba de recibir una extensión de contrato por parte de los Jaguars, 275 milloncitos de dólares, 55 millones de dólares al año, 142 de estos 100% garantizados y más allá de dinero, más allá de lo que le pagan los Jaguars, cada quien es libre de gastarse su dinero como se le venga en gana, sí creo que es un error, sí creo que Trevor Lawrence no ha llegado ni a la mitad de las expectativas que estén de él era este coreback generacional, este nuevo talento que no se veía desde Andrew Locke, la verdad es que hasta el momento su carrera ha sido un fracaso, hay que llamarlo, hay que decir las cosas como son y esta generación de corebacks de 2021 en donde estaba Trey Lance ya fue traidado, Justin Fields ya fue traidado, Zach Wilson ya fue traidado, Mike Jones en las mismas, compañero de Trevor Lawrence de hecho para esta temporada la verdad es que creo que es un error por parte de los Jaguars, es un acierto o el gran ganador de Trevor Lawrence, a quien le cae mal 275 millones de dólares y también ojito porque hay equipos que se les viene la noche porque no le han pagado sus corebacks o sea, Jerry Jones en qué momento le vas a parar a Dak Prescott, Dak Prescott te va a salir carísimo y vas a tener que desmantelar a tu equipo en fin, cada quien, bien por Trevor Lawrence mal por los Jaguars pero el tiempo dirá bueno